Bueno, regresamos en una media hora de programa y, ¿sabe? Estoy junto a unos dementes ociosas, ¿no? Son brillantes actores, crean, ellos son un equipo de gente que hace un tiempo atrás nos viene mostrando una nueva forma de hacer teatro, revista, canto, se divierten, hacen reír a la gente y ahora han decidido trasladar esto que se llama televisión al teatro. Pero imagínese, creando la competencia, porque van a ser Mentes Ociosas TV. Estoy feliz de estar con ellos, han tenido una iniciativa fantástica. Pamelita, ¿cómo estás? Bien, querida Vera, estamos felices de presentar Mentes Ociosas TV justamente este viernes 24, el sábado 25 y el domingo 26. Mañana, ¡ah! Mañana, ¡ah! ¡Qué nervios! Ya, ¿no? Y bueno, para quienes quieren saber de qué se trata y además son fans y la siguen a Verónica, tienen que ir a verla cantar, actuar y bailar al teatro municipal. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué locura! Miguel, ¿cómo se te ocurren esas locuras? A ver, ¿en qué estado te encuentras? Estábamos todos planificando nuestros espectáculos del año y Camela llegó con un sueño. Nosotros estábamos cantando con nuestras amigas en la tele. A ver, ¿cómo podemos estructurar esto? ¿De verdad te has soñado? Sí. Y dijo, no, yo voy a estructurar la manera de nosotros. Entonces, ahí he movido, puse las fichas para que... Se arregla. ¿Cómo podemos dar para que tenga una estructura del show? Y hemos dicho ya, lo difícil, que se sumen a esta locura, ¿no? Porque suena bastante descabellado, ¿no? Sí. Oye, ¿de verdad te has soñado? ¿De verdad? De verdad. ¿Qué? De verdad. Y el Miguel estaba en cama y el Carlos estaba con sus piernas fracturadas. Estaban en cama. Tuve una suerte en moto, el Miguel estaba enfermo. Y el Mauri estaba en su casa. Ya, ¿no? El Mauri estaba igual por una infección terrible. Todos muy enfermos. Estaban todos enfermos. ¿Para qué ver que la tele enferma? Había salido de mi... de una fuerte fiebre tipo idea. Así nos apegaba súper fuerte a todos. Sí, porque todos estuvimos... Enfermos. Pero enfermense más seguido, porque imagínate que idea estaba el picante. Estaban muy enfermos. Y lo fui a visitar al Miguel justamente para llevarle comida, una cosa así, porque no se podía levantar de cama. Y les he dicho, pues les he contado, los dos estaban en cama y les he dicho, me he soñado, esto hay que hacerlo, ¿no? Y así ha sido y el Miguel, como siempre, así con su carácter editor, ¿no? Porque le hemos ido planteando ideas todos, ¿no? De cómo podría ser. Y él editando, cortando. Y ahí nació y la idea era, chicos, ¿a quién quieren tener en el programa, no? Además, tenemos ideas muy claras de lo que queríamos en cada programa. O sea, no es accidental ninguna de las elecciones. Hemos hecho cada programa pensando, cada canción, cada uno de ustedes. Porque aquí hay una cosa impresionante que no estamos terminando de explicar. Por favor, pongan las imágenes de apoyo que tenemos. Han convocado a comunicadores, o bueno, conductores de diferentes medios, de diferentes edades, de diferentes estilos de conducción, deportistas, de, 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 a ver, vos, vos, vos. Tenemos a Héctor Uriarte de Bolivisión que hace el noticiero y dice, y en instantes. ¿No? Que nosotros cariñosamente le decimos el golosito. El Juan Carlos Arana, que ahí está, mira la imagen. Que estamos haciendo deporte. Canta una belleza, Juan Carlos es increíble. Increíble, igual que Héctor. Igual que Héctor, de ahí tenemos a los parroquianos, ¿no? A los bad boys, que son Wilson Torrico y a Cacho Ordóñez del Telepolicía. Que van a cantar, pero van a cantar en la pando, ¿no? Es diferente forma de cantar. Exacto, cantando en la pando. Ese nombre se le va a ocurrir al Mauricio, estaba soñando con hacer el musical. Qué bueno, Mauricio. Cantando en la pando. De ahí con el Asbel le estamos diciendo lo que se ve, se anota. Ajá. Que él hace deportivo, entonces relata una pelea de pareja con el deportivo. Pepe Murillo, esa no, esa, sáquenla esa imagen, pónganla solo. Sáquenla esa, esa está mejor. Pepe Murillo. Pepe Murillo está haciendo un infomercial, todo lo contrario a lo que él es, pues no, es una cosa súper marquetera de cómo conquistar a tu pareja. Con Charango. Otra cosa es con Charango. La Justa, qué hermosa, un despliegue fantástico. Hacen todo un personaje. Es maravillosa, es la telenovela o la serie de la madrina, ¿no? Una prestamista. La prestamista. Si quieres bailar en el gran poder, a ella tienes que recurrir. Claro, porque. Ay, que no le pagues. Esa es la de la plata, ¿no es cierto? Aquí, por favor, aquí, aquí, solo de apoyo las imágenes, porque quiero, quiero que los vean, sus expresiones, cómo ellos disfrutan de eso. ¿Quiénes más están, Carlitos? Después, a ver, está Adolfo Paco. Sí. Que es el genio del amor. Paco, eso. No, es el genio del amor que da consejos, etcétera, estos temas amorosos, ¿no? Después tenemos a, bueno, a Tibero, evidentemente, ¿no? Sí. Que estás como nuestro ángel. Nuestro ángel. Nuestro ángel. Mi vida, bajo por unas escaleras, vestida de luces, con una piel, dos galanes, pero por Dios, o sea, todo lo que he soñado en mi vida. Si tenía que trabajar todo para hacer eso, lo logré, ya me puedo morir. Después, ¿quién es más? No, por favor, no. ¿Quién es más? ¿Quién más está? La de video. Ah, la de Liz. La de esta de Liz, mi dieta. Correcto. En el escenario, que ella es una voz en off, es la voz de la radio, y en la televisión sale a través de voz en off, pues, ¿no? Diferentes comerciales. Estábamos también en video, tenemos a Toto Arevalo, Paola Belmonte, el Turco Verdeja, el Casimir Alema, Denis Quiroga, Denis Quiroga, y a... Oye, ¿y qué tal somos? ¿Y qué tal somos? Porque la gente piensa que nosotros somos recontrestirados y chinchosos, ¿no? ¿Ve? Entonces, ustedes... Sí, bueno, bien, también. Lo que se ve no se discute. Oye, como lo que se ve se anota. Ya, pero así, amigo... Lo que se ve se anota. A ver. Lo que se ve se anota. No importa qué pasó. Si tienes solución, solo quien tiene la razón. ¿Qué voces privilegiales? Ese es un fragmento de lo que se va a presentar. Pero ahora te pregunto, ¿accesibles los comunicadores? O sea, una llamadita, vengan pues, actúen. Sí, claro. Ahí hay unos que se han hecho a los bellos. No, así, hacerse a los bellos, la verdad es que nadie, todo lo contrario. Muchos nos han dicho, no estamos aquí... No ha sido intencional de querer ralear, digamos, a nadie. Ah, ya, lo reclamos. Cuando ha aparecido la idea, hemos dicho, nuestro corazón de niños, ¿no? ¿Cómo nos gustaría un programa? Pucha, yo quisiera un reality de canto, un concurso de canto con Cacho Ardoñez. O sea, me encanta la idea con la voz del telepolicial y cosas así. Que además has crecido con eso, ¿no es cierto? Claro, todos estos personajes que nos han marcado de una u otra forma, ¿no? Y son parte de... Qué doloroso es escuchar eso. O sea, estamos tan viejos... Gracias por lo que me toca. ...que hemos marcado sus vidas. No, de hecho, son menores. Esa es la que vienes corriendo y te... Cuando yo era chiquito te veía, me dicen... Me pongo a llorar. No, pero vos has empezado tele súper chanda, me acuerdo, eras mi vecina del Fénix. ¿Ah, sí? Eras súper changuita cuando has empezado la tele. Sí, y no, pues yo los conozco a ellos muy pequeñitos. Ellos tenían ocho años y yo tenía diez, sí. Yo tenía nueve. Entonces hacíamos el musicalito y todo. Pero igual, o sea, es una generación que nos ha visto y que de alguna manera les ha agradado lo que hacemos y ahora quieren llevarnos. Pero, ¿cuál es el concepto? Es que ahora hay una diferencia, ¿no? De los personajes de la tele. Antes habían, pues, canales contados. Y todo el mundo veía lo mismo. Hay cambio ahora, unos tienen Netflix, otros cable, otros internet nomás, ¿no ve? Entonces, por eso es que nos unen, ¿no? Y ya estamos con estos personajes de la televisión. Y lo que te decía, Miguel, queríamos jugar realmente. Ponerlos fuera del elemento. Pero imaginándonos cómo sería la Vero haciendo realmente Broadway. No sabíamos que querías hacerlo. Nosotros te hemos planteado la idea. Pero queríamos realmente verte como la diva que eres, ¿no ve? O sea, como la diosa. Y es que he venido. Realmente era emular eso. La voz en off, un concepto tan claro que tenía Miguel, por ejemplo. Y además, ¿de quién tenía que ser este personaje? Y teníamos bien claro también lo que iban a hacer los del telepolicial. Eso es algo que Marisa lo planteaba muy bien. Había el tema de hacer realmente este juego de canciones tan diferentes una de la otra. O sea, Carlitos ahí es el máster del instrumento, de las armonías, ¿no? Entonces, ahí se ha completado el juego. Y yo como producción les digo a los chicos, ya, ¿a quién quieren? ¿Qué hay que hacer? ¿A quién hay que buscar? Ustedes pidan, lo logramos. Y lo lograste. Como que se encontró gente en la calle. Les ha sido a llamar. Les ha sido una cosa fantástica. Pero al final todos nos han dicho felices, sí. Y, bueno, ¿cuándo, desde qué día, qué hora vamos a actuar? A ver. Estamos en el Teatro Municipal. Mañana estreno universal del nuevo canal. Última tecnología, pantalla 3D, colores reales, sonido en vivo. ¡Por Dios! ¡Mantas cosas! Sí, ¿no? Así que estamos mañana con el estreno a las 7 y media de la noche en el Teatro Municipal. Sábado 7 y media también. Y el domingo un horario especial para la función a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Solo una función tenemos el domingo. Solo una función a las 7. Para horario muy familiar, ¿no? Sí, es el mismo show, ¿no? Claro. Pero a las 5 de la tarde, ya que es domingo, puedes ir con sus hijos. Hemos pensado que salir muy tarde del teatro en domingo, muchos les da flojera. A ver, probemos este nuevo horario para que puedas ir con la familia, porque el show tiene esa característica. Le va a gustar a tu hijo, a la abuelita, al papá, a la mamá, al hijo adolescente, a todos, ¿no? Muchos, tenemos muchos amigos que nos decían, pucha, nosotros a lo único que vamos juntos son al show de las mentes ociosas. Eso es un orgullo para nosotros, porque nos dicen, hablamos en la mesa, ¿no? Y hablamos como hablan ustedes. Escucha, ¿cómo hablaremos? ¿Por qué no respetan la mesa? Mira, sinceramente, sí, yo le digo a la gente que tiene que estar ahí, porque nosotros, que somos comunicadores, que nos conocemos por años, nos hemos quedado sorprendidos. Yo, por ejemplo, nunca supe que el Juanqui cantaba tan bien, que el Adolfo Paco cantaba. He convivido con el Adolfo por años, cuando lo escucho, qué voz privilegiada. Y cómo se hacen la burla, y se ríen, y se divierten. Y de sí mismos. Eso es lo más rico, creo, del show y del concepto. Yo creo que se ha juntado el que nosotros hayamos querido estar en la televisión, y esas personas de la televisión hayan querido estar en el escenario. Totalmente. Yo el otro día hablaba con Adolfo Paco y me contaba que él tocaba con el compadre Palenco. Claro. Y un día le dijo, o te dedicas a la televisión, o te dedicas a cantar. No puedes hacer ambas cosas. Este compadre a todos, no sabe. Hay personas muy estrictas, y bueno, no, Adolfo Paco decidió por la televisión. Yo creo que en algún momento, como nosotros nos hubiera gustado también estar en la televisión, ¿no? Bueno, nunca es tarde. Pero que veas el escenario. Nunca es tarde, ya estamos pensando, ahí tenemos unas travesurillas. Muchas, igual... Tengo una. ¿Puedo ver? ¿Puedo mostrar? Claro. Sí, tengo una que está... Es que, ¿sabe que si ellos hicieran televisión, yo creo que... A ver, vea este fragmento solamente de lo que hacen estos dos peligrosos artistas cuando se convierten en unos que, no sé, pleen la suerte. A ver, veamos, por favor. Buenas tardes. Sí, y nosotros vamos a poder ver el futuro, ver qué es lo que nos dispara el destino. Para eso vamos a recurrir al tarot, vamos a leer la burra del café, vamos a leer las siete fumadas poderosas, y vamos a contar con la ayuda de Dios del trueno. Así es, hermano, hermano, si usted tiene algún problema, si usted tiene un calor de corazón, si no tiene entendimiento con sus hijos, y si usted tiene cáncer, cualquier cosa, nosotros podemos con todo. Lo único que tiene que hacer es llamarnos, y nosotros estaramos aquí para colaborar. Es más, me dicen que ahora tenemos una llamada. Dos noches, hermanita. Oh, buenas. Creo que mi esposo me está engañando con virucina. Qué terrible confección. Lo que nosotros vamos a hacer en este momento es leer rápido la coca. Vamos a leer la coca en este instante. Lo que nosotros vamos a hacer es consagrarla, entregarla. Nosotros... Creo que la coca la vamos a guardar pronto, o sea, nosotros ahora vamos a leer la moneda... Ahora vamos a recarregarnos bien a la moneda. La moneda, si sale escudo, es que te engaña. Sale carga, no te engaña, tú te tranquilo. Vemos la moneda, hacemos, sacamos de la oreja la moneda. Aquí está la moneda, escudo, escudo. No, no te engaña, hermano. No te engaña. Y él, sí, no te engaña con tu vecina. Lo que sí sale en la moneda es que te engaña con tu hermana. Si usted quiere revertir este, este crimen, este producto de la plujería, lo que nosotros tenemos para el día es una olimpia, una olimpia de alma, espíritu, nos podrás ver con la coca para hacerse soltar. Nosotros lo que estamos haciendo es poder limpiar tu alma. Lo único que usted tiene que hacer es enviarnos tu fe, es enviarnos con tu corazón, no te olvides. No es nada, no es nada para el Señor, para la ley arriba. No es nada, además tiene que ser efectivo, porque nosotros no aceptamos cheque, no aceptamos tarjeta. Dios se enoja cuando hay monedas, Dios se enoja cuando hay monedas. Además, Jesús es verbo, no sus santivos. Así es, hermanos, hermanos, lo único que tienes que hacer es entregar con mucha fe. No se digan que acaba de depositar tu problema, ha sido solucionado, estamos haciendo la olimpia para ti. Y Dios se enoja que tenemos además otra la mata. Buenas noches, me podría complacer con un temita. No, es que realmente romperían ratings ustedes tan divertidos con sus ocurrencias. En realidad hemos tratado de estar en la televisión, queríamos estar en el canal 28, pero ocupábamos parte del 27 y del 29. Ya, ya han entrado. Es el 47, 4 al 7. ¿Te ve? Este es el 47. Ya, ya, nos estás tentando. Ya hace rato te he hecho la propuesta. ¿Sí cantaremos? A ver, cante. ¿Cantaremos? ¿Cantaremos? Cante, cante. Plural, en plural. Los cinco. Los cinco. Ya, muy bien, cante. Bienvenido sean ustedes, hoy les presentaremos nuestra programación. Ya no necesita cable, olvídese de Netflix y suelte el control. Deshágase de las antenas, interferencias no existirán. Te toca. Si sintoniza mentes ociosas, solo necesita imaginación. Un, dos, tres. Mentes ociosas, te ves. Ya no habrá sangre en el almuerzo. Mentes ociosas, te ves. Nuestras modelos son inteligentes. Mentes ociosas, te ves. Ya no habrá tangas en el noticiero. Mentes ociosas, te ves. Los periodistas no promedian la hora. Mentes ociosas, mentes ociosas, mentes ociosas, mentes ociosas, TV, mentes ociosas, TV, la tele en el teatro. Va a ser tan divertido. Realmente la vamos a pasar muy bien, ¿no es cierto? Invitaremos a la gente, por favor. Ahí están las cámaras. Canich. A ver, a ver, invitaré. Queremos invitarles. Ya me gustó un pequeño. Les invitaré invitando una invitación. Este viernes y sábado en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez a partir de las siete y media de la noche. Y el domingo a partir de las cinco de la tarde. Una linda invitación. La van a pasar genial, genial, genial. Yo quiero saber, ¿cómo es eso? Ya está, ¿no? Esos son los horarios, ¿sí? Sí. ¿Cómo es eso de que se promedia la hora? ¿Nunca has visto cuando hacen unidad móvil? Cuando hay un accidente. Hubo un accidente al promediar las tres y media. ¿Cómo? Eran las tres y cuarto. Entre las tres y cuarto y las tres menos cuatro. O sea, han sido cada hora. En la media, la moda, la mediana y la hora. En la media, la hora. Es impresionante. No, pues, en la hora. Y además dicen, estoy en todo lo que significa la Plaza Murillo. En todo. Todo lo que significa la Plaza Murillo. Revoluciones, ¿no? El centro, el kilómetro cero. O sea, guau. Ustedes ven todo eso y dicen, ay, por Dios, qué barbaridad. Bueno, hablamos con el oxiso que responde al nombre de él. ¿Cómo se llama? El oxiso de bomba. Que responde al nombre de él, oxiso. Claro. Y tienen ideas. Apertura, ¿no? Apertura, ¿no? Vamos a, van a proceder en este instante a aperturarlo sobre. Abrir. Ay, el verbo. Aperturarlo. O sea, metemos la pata todo el tiempo. Además, nos encanta cuando vemos en el generador de carácteres nuestro nombre. En las fotos, mal escrito, ¿no? Mentes ociosas con S, ¿no? Con S, S, C, o con H de hocico, debe venir ocio. Ay, por Dios. Es hermoso, ¿no? Entonces, ahí dices, qué lindo. Es que lo disfrutamos. Por eso es que había que llevar nomás la tele al teatro, oye. Porque ahí estamos en vivo y nos pueden tocar, además, ¿no es cierto? Como dice la canción. Y el platanazo nos llega, el tomate. Directo a la tele. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Está Casimira Lema. Lo hemos dicho, ¿no es cierto? Casimira Lema, Turco Verdeja, el Toto Arevalo. Denise Quiroga. Paola Belmonte. Paola Belmonte, la Claudia Benavente, de Piedra, Papel y Tinta, que está saliendo, pues, de todo su papel de... Directora de la razón. Sí. Directora de la razón. ¿Qué es eso? Va a leer un interesante cable informativo. Y tenemos el clima, es hermoso con la Denise. Y bueno, estos personajes en el mismo escenario, con otros programas. La gente se imagina que vamos a hacer un poco de sátira, ¿no? Que vamos a hacer un programa de cocina diferente. Bueno, pues, lo sentimos, esperanza tirada. No, aquí no. Es humor blanco, buena onda. Y no es una crítica a la televisión, es un homenaje a la gente que trabaja en la televisión, porque ahora con la tecnología tú puedes tener Netflix, puedes tener cable, puedes tener internet para ver televisión, pero nuestra televisión es la que te ancla los pies en nuestra tierra. ¿Cómo te vas a enterar cómo va nuestro país, nuestro deporte, nuestras noticias? A través de nuestra televisión. Ah, se interesa. Eso es lo que nos da. Mirarnos a nosotros. Exacto. Hace dos días lo tenía acá en la mesa al concejal Silva, que es... El Marcelito. El Marcelo Silva, que te manda saludos, o a su alumna. Ha sido mi tutor de tesis. Ah, sí, mira. Y me decía que interesante ver, me decía la fotografía, porque si te das cuenta, como que de 10, 7 creo que eran de la línea Palenque, ¿no? O sea, de lo que fue, lo que dejó mi padre. Exacto. La telepolicial Adolfo Paco. La justa fue también parte de RTP. Y justamente el Marcelo tiene un estudio de movimientos populistas, y él es una de las personas que más ha debido estudiar el tema de tu papá y de la UCS también, de Max Fernández. Justamente su tesis y sus libros se basan en el... Y por eso es que yo creo que hace como un análisis y dice, interesante, porque se te das cuenta, me dice, ustedes han dejado una línea de televisión y todavía siguen siendo una presencia fuerte, ¿no? Qué lindo, qué orgullo, y gracias a ustedes por haber pensado de alguna manera en los... Y sí, ¿no? Habíamos pensado en estos personajes entrañables, y ayer se lo decíamos al Padre Pérez, por ejemplo, le decíamos, hubiéramos querido tener al Hombre Invisible en nuestro programa, pero... No, dijo. Ya, no, porque... Le doy permiso, pero no. Le doy permiso, pero no, pero le hemos dicho es que es difícil encontrarlo al Hombre Invisible, y ahora... No, para quienes vean el afiche lo van a ver. ¡Claro! Y hay una silla, ¿te acuerdas esa? Donde está sentado el Hombre Invisible, que está vacía, porque es invisible, pues, ¿no? Está, y además, bueno, hemos pensado seriamente, ¿no? En que si íbamos a hacer televisión tenía que estar el compadre, ¿no? Porque es realmente un referente. Acabamos de estar también con Pepe en la tribuna libre, y decíamos, el compadre tiene que estar aquí, es alguien que ha enseñado a hacer televisión, y es un recuerdo de los cuatro. ¿Ah, sí? ¿No? ¡Lindo! ¡Claro! ¡Qué bien! Bueno, vamos a pasarla súper bien, tenemos viernes, sábado y domingo para divertirnos. Ya pueden comprar las entradas, ya están a la venta, ¿eh? En el teatro, súper, sí. Un ratito ya, así que ya tienen que volar, porque ya... Están volando, han dejado la ventana abierta, ¡ay, las entradas! Porque hay hartas todavía, señor. ¡Corran a comprar sus entradas! Todavía no. Bueno, oye, gracias. Este Mauricio siempre está... Tú le dices algo y él se imagina eso. El Mauricio tiene unas genialidades. Tienes que entrevistarlo sobre sus libros, son fabulosos. ¿Ah, sí? ¿Tiene unos libros? Tiene. Tiene toda una línea. Bueno, a ver, un ejemplo. Bueno, mi más reciente libro, que se llama Déjalo así, yo lo hago, pedazo de inútil, hablo de la importancia del trabajo en equipo, ¿no? ¡Qué maravilloso! Para la U. Es hermoso. Es imprescindible. El otro libro que ya me he comprado del Mauricio es... Ah, Cree en ti mismo, estúpido. Es un libro de autoayuda. Para levantar la autoestima. También. Es hermoso. Y hay aquí, a ver, un ratito, ¿cuál es tu profesión? Yo soy politóloga. Es politóloga. ¿Cuál es tu profesión? Psicólogo. Carlos, eres mi colega, psicólogo. Tienes especialidad. ¿Cuál es su profesión? Periodista. Periodista. ¿Y tú? Medicina. ¿Se dan cuenta? Tenemos aquí, no solamente es el humor, todos son los profesionales en diferentes rubros y de repente creemos que solamente están en ese mundo. No, ellos tienen su carrera y además han apostado por hacer esto que les gusta. Yo te agradezco personalmente en el énfasis que has hecho, pero me gustaría comentarte algo de lo que hemos vivido en nuestra carrera. Nos hemos reunido con una persona, no voy a decir eso, ¿no? Ya, ¿no? Que es una persona que trabaja en gestión cultural que nos dijo, es una pena que los artistas solo sean artistas porque no pueden ni redactar una carta. No saben hacer proyectos. Todos con sus títulos, bien grandes ustedes. Pero no necesitamos ese título porque nosotros como artistas valemos, nosotros vivimos de esto, ¿no? Bueno, Miguel es el que sí trabaja en su profesión como periodista. Pero aquí los artistas podemos no tener un cartón, pero aportamos, creamos industrias, se beneficia de nuestro trabajo hasta la última dulcera. Y sí, es cierto, nos faltan algunas herramientas, pero también dependen de estas instituciones culturales para que hayan las herramientas como, por ejemplo, proyectos, marcos de proyectos, qué sé yo, para que los artistas, entonces, si bien tenemos otras carreras, yo por lo menos me considero cien mil veces más artista que politóloga porque nunca he ejercido. Es un cartón que yo tenía un compromiso para entregarles a mis padres, pero yo creo que los artistas aportamos mucho a este país y no está todavía visibilizado y creo que es algo por lo que tenemos que trabajar. Sin embargo, era lo correcto hacer conocernos, ¿no es cierto? Que aún teniendo sus profesiones ustedes han optado por esto que es su patrón. Y que vivan, quieren vivir de eso, pero es que no hay las condiciones, no hay todos los fomentos necesarios que nuestros artistas deberían tener, porque al fin y al cabo son la gente que nos hace feliz, nos divierte, nos entretiene, nos ayuda a salir. El arte, y no solo desde el humor sobre todo, el arte es para hacernos pensar, ¿no? La idea incluso del arte siempre, todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué pasa con nuestras cosas que decimos de la tele o esto que haremos de la tele? Estamos diciendo algo. Y la gente del show va a salir con algo. Desde el pensar, pucha, ¿quién es la voz en off? ¿Quién hace esto? ¿Cómo trabajan esto? ¿Cómo se monta esto? La idea es hacer un clic dentro de la persona. Y el arte es maravilloso porque te genera conocimiento que produces tú mismo. No es un libro, no es un spot. Es una autocrítica para nosotros, yo me he puesto a pensar, oye, ponemos cadáveres en el noticiero, ¿eh? ¿A qué hora sale el noticiero? Empezó a preguntar, o sea, sí, nos están haciendo una reflexión y tenemos que tomarla con humor, que es parte, creo que, de la madurez de una sociedad. Muchas gracias. Gracias, Mero. Gracias a ti, Mero, que nos felices de estar contigo en el teatro. Vayan a verla bailar y cantar. ¿Qué pasa? Se van a... Cinco de la tarde, ¿marcamos escena? Marcamos escena el viernes, ¿no? Mañana, sí. Mañana viernes, cinco de la tarde. Por favor, pensuál. Ya, sí, sí, no hay programas ahora. Ya, ya, ya. ¿Eso es claro? Ya. Me estoy aprendiendo la letra, me estoy aprendiendo la letra, poco a poco, para poder cantar. No le programen nada. A las cinco de la tarde tiene que estar en el teatro. Mi nieto me está llamando. Bueno, gracias, gracias. Nos vamos. Este es el spot, por favor, no se pierdan. Este es un momento fantástico. Yo creo que es un quiebre, un quiebre muy lindo. Creo que se hará teatro desde después de esto, porque hay una iniciativa fantástica. Disfrútelo, visite, vaya al lugar, viernes, sábado y domingo. Este es el spot. Adelante. Y chao conmigo. Gracias, será hasta mañana. Mentes Sociosas TV. La tele en el teatro. El Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez. El viernes 24 y el sábado 25 de noviembre a las 19.30 horas. Y el domingo 26 con una función especial a las 5 de la tarde. Un espectáculo para toda la familia, junto a los presentadores más queridos de la Televisión Nacional. ¿Los más queridos? ¡Sí, los amo! Mentes Sociosas TV. La tele en el teatro. Quiero volar y descubrir el nuevo tanque. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresas nos traerán. ¡Pronto se descubrirá la nueva forma de volar! ¡Prepárate! ¡Prepárate! El nuevo tanque está por llegar. ¡Prepárate! 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 Gracias por ver el video.